Buenos días, en realidad hace 10 años que venimos asistiendo a este tipo de torneos de casa en toda la provincia de La Pampa todas las asociaciones que organizan este tipo de eventos y bueno, la facultad hace un servicio mediante el laboratorio móvil de la facultad donde se realiza el diagnóstico de digestión artificial el cual consta, como su palabra lo dice, una digestión, se toman muestras de los animales que traen los cazadores al torneo se toman las muestras y se hace el proceso de digestión de las mismas con docentes de la facultad y también se hace una capacitación a los alumnos que ya han cruzado la materia de parasitología en la cual se los capacita no solo en la toma de muestras sino en la técnica en sí es un proceso que lleva su tiempo, aproximadamente hora y media y se trabajan con pules de 20 cerdos cada uno ¿El resultado es sobre triquinosis? ¿Algún dato más? Sí, sí, lo que hacemos nosotros es digestión de triquinosis Como te decía, hace 10 años que venimos haciendo esto en distintas partes de la provincia y en el año 2019, en Santa Rosa, se diagnosticaron dos cerdos de jabalí y bueno, con la suerte de que pudimos detectarlo a tiempo por tener en cuenta que el jabalí se usa para el consumo para la faena, no solo de... El costillar, la factura casera Sí, sí, la ventaja que tiene, digamos, es que todo lo que es cocinado destruye a la larva pero bueno, todo lo que es chacinado, digamos, crudos, la salazón, el saumado la larva no muere y tiene esa capacidad infectante para el humano Bueno, con esto estamos previniendo la enfermedad que es una enfermedad zoonótica desde hace mucho tiempo y que aún hasta nuestros días perdura y se dan casos nosotros estamos detectando casos en animales positivos y en humanos, si vienen a Pampas hace dos o tres años que por suerte, trabajando con otras entidades como Mesa de Zoonosis, Salud Pública y la Facultad se evitan este tipo de enfermedad, ¿no? Transmisión Claudio, los resultados, ¿cuándo estarían? Los resultados van a estar en breve breve, digo, dentro de dos o dos horas y media recordar que cada digestión demora entre una hora y media aproximadamente a dos horas y son tres pules, así que yo estimo que para las tres de la tarde van a estar los resultados, de todos modos hasta que no se confirmen los resultados no se permite que los animales salgan o se los lleve el cazador, ¿no? hasta no tener un diagnóstico final de todos Ah, perfecto, eso hace también, por supuesto a la transparencia del encuentro a la tranquilidad tanto de los cazadores como del resto de la gente Sí, sí, seguro, seguro eso pasa por un lado, es evitar esta zoonosis que de esta manera estamos previniendo todos aquellos animales que por alguna casualidad salga positivo no se decomisa, eso va a digestor y eliminación del mismo Bueno, muy bien, felicitaciones y a seguir trabajando, Claudio Bueno, muchísimas gracias y la facultad va a estar presente en todo momento que sea requerido para el tema de este diagnóstico y lo que sea, ¿no? Muchas gracias Bueno